Seguimos con las buenas noticias, en este caso para Luisana Lopilato, para toda la familia, porque consiguió finalmente la ciudadanía canadiense, después de 16 años de relación, si ya 16 años, viste que no parece, con... Pasó mucho tiempo, además toda su vida prácticamente sucede allá, sus hijos nacieron allá. Exactamente, sus cuatro hijos, no, Elías, vida y cielo. Quiero compartirles una de las mayores alegrías de mi vida, y es que hoy por fin me convertí en ciudadana canadiense, ahora soy argentina y canadiense, mejor imposible pensar que pasaron 16 años, aquí nacieron mi esposo, mis cuatro hijos, y agradece a Michael Bublé, a mis hijos por bancarme en cada examen que hice, también gracias a mi familia que me acompañó siempre desde Argentina, claro, porque, viste que ahora a veces depende del país, pero tenés que rendir un examen, a veces de idioma, en el caso de la ciudadanía italiana, te exigen un examen de idioma, de italiano, en Estados Unidos lo mismo, y en muchos países también. Y a veces también un poco de historia y de cultura, así que 16 años pasaron, a pesar de estar casada, que los hijos estaban allá, recién ahora consigue la ciudadanía canadiense. Sí, del corazón sigue siendo argentina, pero en los papeles no, porque al ser ciudadana y residente allá, pierde la ciudadanía argentina. Ajá, eso no lo sabía.